Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a hacer bochorno. Y sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí, hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos enfermos que seguís esta Eucaristía por la televisión, desde vuestros hogares o residencias, hospitales, también el personal que os cuida, el personal sanitario, hoy nos ofrece la palabra de Dios como cada día un regalo para que podamos vivirlo en nuestra propia vida. Fijaos que estamos celebrando estos días, pues únicamente el tiempo ordinario, parece que todo es un poco más rutinario. Pero también hay, en el día a día, en la rutina, Dios se quiere hacer presente en medio de nosotros y nos sorprende. Ayer, el Papa Francisco también nos sorprendía con la publicación de una encíclica. Pensamos que en este tiempo que no hay grandes fiestas, seguramente, en estas semanas del tiempo ordinario, y siempre el Señor se quiere hacer el encontradizo con cada uno de nosotros. Y decía que la palabra de Dios siempre es un regalo. Y eso es lo que podemos sentir al escuchar esta palabra de Dios que se nos ha proclamado. En primer lugar, San Pablo escribiendo a los Efesios, pero haciéndolo hoy para cada uno de nosotros, nos esboza todo un programa de vida. A mí me parece que todo lo que nos va a decir a continuación esta lectura del apóstol es para poder ser feliz. Una vida en Cristo, una vida cristiana con todas las letras. En primer lugar, al leer este trocito, esta palabra de Dios, esta primera lectura, me venía a la cabeza esa otra frase o esa otra expresión que sale en los Hechos de los Apóstoles, cuando decía cómo la gente quedaba admirada al ver la vida de los cristianos. Porque si vivimos así, como nos dice el apóstol, la gente no podrá sino admirarse de lo que ve en cada uno de nosotros y en nuestras relaciones. Y se nos dice una cosa que aparece como si fuese muy sencilla, pero en eso va nuestra vida. Y es lo que dice San Pablo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. La primera vocación, la primera llamada que todos hemos recibido aquí es la de ser hijos de Dios. Es, por tanto, la vocación de la fraternidad, de ser hermanos, de poder sentir en nuestra presencia a ese Dios que nos ama. Es una vocación, como nos transmite también Jesús, al servicio. Una vocación al amor a los demás. Y por eso San Pablo nos esboza en lo que consiste esta vocación. Y dice expresiones tan preciosas como esta sed, siempre humildes y amables. Fijaos las relaciones que surgirían entre nosotros si fuésemos siempre humildes y amables. Si, en primer lugar, uno se considera dentro de la humildad, como vemos también en María y en tantos otros que nos han precedido en la fe, como inferior a los demás. Es decir, considera tan grande a la otra persona que, desde la humildad, parece que lo da todo por los demás. Cuando uno es amable, basta a veces poder saludar, poder ofrecer una palabra a la persona que tenemos al lado. Y eso hace mucho en nuestra vida. También ser comprensivos y comprender la situación de los demás. Fijaos qué cosa más buena. Si en nuestra vida fuésemos comprensivos, no voy a exagerar, solo con los que tenemos en nuestra casa. Creo que a veces las relaciones de convivencia se hacen difíciles. Seamos también comprensivos empezando solo por los que tenemos cerca, por las personas que están a nuestro lado, por nuestras mujeres, nuestros maridos, nuestra familia, nuestros hijos, solo los que están alrededor. Fijaos, ya tendríamos mucho ganado, ¿no? Si somos capaces de entender al hermano. De manera especial, el hermano que sufre, el hermano que tiene alguna necesidad, al hermano incluso que nos puede fastidiar o nos puede molestar. Yo creo que las relaciones cambiarían mucho, ¿no? Y aquí nos da la clave, San Pablo, nos dice, sobrellevaos mutuamente con amor. Y el amor es ese aceite, es ese, no sé, lubricante que echamos para aflojar esa relación que se tuerce. Como si estuviésemos hablando de una máquina, le echamos en los tornillos, le echamos en las piezas para que no chirríen, sino para que funcionen a la perfección. El amor, entonces, es eso que necesitamos poner en todo lo que hacemos en nuestra vida. Y así, ciertamente, nos podemos sobrellevar con ese amor que ponemos en todas las cosas que hacemos. Y eso, por fuerza, nos va a llevar a mantener esa unidad que el Señor quiere para su iglesia. Cuando el Señor dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra te fijaré mi iglesia, no habla de las diversas y de iglesias, no habla de una iglesia unida. Cuando hay amor, hay unión. Cuando hay unión, hay fraternidad. Cuando hay fraternidad, hay comunión. Estamos todos juntos en el mismo barco. Esa unidad se consigue con el Espíritu, con el Espíritu del Señor, con el vínculo de la paz. Esas relaciones tan fraternas, tan pacíficas que se necesitan en toda la iglesia, en todo el mundo, en toda la sociedad, necesitamos estas relaciones. Porque realmente nosotros podemos, con nuestra presencia en la iglesia, con nuestra lucha por la unidad, por la paz, ser sacramento de lo que el Señor quiere para la humanidad. De ese amor que Dios nos tiene. Y nos dice también, pues, unas expresiones que nosotros vivimos un solo cuerpo, un solo espíritu. Eso es lo que compartimos en la iglesia, en la vida, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Otra vez nos lo va diciendo el apóstol de manera magistral. Esa es nuestra vocación. Eso es a lo que Dios nos llama. Eso es lo que realmente nosotros debemos construir. Esta vida cristiana muchas veces no es fácil. Lo mismo que la vida en sociedad, lo mismo que la vida en familia, en pareja. Porque ahí todos nos tenemos que comprometer. Requiere el compromiso de cada uno de los participantes. No que uno se esfuerce mucho y el otro se relaje. Solo así podremos construir la vida fraterna. Y eso requiere mucho de ascética, pero también requiere la mística. El poder descubrir esa presencia, ese amor de Dios, esas relaciones que Dios nos transmite en la Santísima Trinidad. Así podremos construir la fraternidad. Y la esencia nos la volvió a recordar ayer el Papa. No solamente he leído las primeras páginas de esa encíclica, dilexis, no, empieza con una expresión preciosa. Él nos amó. El Señor nos amó, así nos lo recuerda San Pablo. Y lo mismo que el Señor nos amó, tenemos que mirar lo que nos dice el Papa, lo más profundo del corazón, para poder amar a los demás. Para poder sentir ese amor y poderlo expresar a otras personas. Esa es también la llamada de siempre del Señor. Una llamada a la santidad. Una llamada a la comunión. Comunión con los hermanos y comunión con Dios. Yo creo que ese es el mayor testimonio que podemos ofrecer a nuestro mundo, a nuestra humanidad. Si realmente ven entre nosotros, como decían los hechos de los apóstoles, cómo se aman. Mirad qué relaciones tan fraternas, tan profundas hay entre ellos. Y el Evangelio también es un texto que me ha parecido muy interesante, porque hoy en día parece que sabemos de todas las cosas. Hay que decir, tiene de esto que mismamente ya decía este evangelista en el siglo I, San Lucas, nos decía que ya sabéis interpretar el cielo, sabéis ver lo que va a suceder, dependiendo de dónde venga el viento, pero si sabemos esas cosas, ¿por qué no tenemos también los ojos abiertos para lo que Dios nos pide? ¿Por qué no tenemos también la mirada abierta para la mirada, los ojos, corazón abierto para ver lo que sucede a nuestro alrededor, para ver esos signos de los tiempos? A veces eso requiere también que dejemos nuestras rutinas, que descubramos el proyecto que Dios tiene para nuestro mundo, que seamos capaces de construir aquí y ahora ese reino de Dios, hacerlo ya presente, que es lo que viene a hacer el Señor. Lo que viene a hacer Jesús es estudiar el reino de Dios, no dentro de mucho, ya, en este preciso momento que estamos viviendo. Y eso es una llamada también muy importante a la esperanza que estamos viviendo este año, no solo en la diócesis, también en nuestra congregación, en toda la iglesia, una llamada a la esperanza. El Papa nos va a convocar en el jubileo como peregrinos de esperanza, que sigamos poniendo esperanza, lo mismo que ponemos amor, lo mismo que ponemos nuestra fe, esa fe que es una y que todos compartimos, aquí, en nuestra vida, aquí, en nuestra sociedad. Ojalá y podamos descubrir en nuestra vida qué es lo que Dios nos pide y cómo podemos nosotros hacerlo realidad. Que así sea.